Gracias, China. Yo no sé cómo, yo no sé de dónde, ¿no? Pero algunos venezolanos critican esta relación con China. ¡Ah, los apátridas! Y yo creo que lo que pasa es que están siguiendo instrucciones del Pentágono y de la Casa Blanca. ¿Ve? Eso es. Son los lacayos del imperialismo, que andan echándole piedra y tratando de echarle basura a esta relación de China con Venezuela. Pero allá ellos, porque nosotros seguiremos incrementando la relación. Y es para Venezuela vital, para nuestro desarrollo, para nuestra independencia. Ahí es donde hay que poner por delante, en primer lugar, los verdaderos venezolanos, el interés nacional, independientemente de las ideas políticas internas, de las corrientes políticas internas. Anoche se lo oí decir con mucha firmeza al primer ministro Vladimir Putin, hablándole a Rusia, ¿no? Hablándole a Rusia, bueno, y sobre el tema este de la presión de los Estados Unidos, sobre Rusia, y sobre el mundo. Entonces, Putin llamaba a la unidad nacional. Y yo hago lo mismo aquí. En función de temas que son de alto interés nacional, todas las venezolanas y todos los venezolanos deberíamos estar convergiendo, porque es el interés de Venezuela en primer lugar. Ah, no, aquí vienen unos irresponsables de partidos de oposición a decir que es que nosotros le regalamos el petróleo a China. ¿Se da cuenta? Que China no cumple con Venezuela, que Venezuela no va a cumplir con China. Están tratando, es de demeritar, pero son voces que se pierden en el desierto, porque la verdad es la verdad. Nunca como antes Venezuela tuvo una relación tan positiva, tan constructiva, con la gran potencia que es China. ¡Viva China! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestra cooperación! Que será, además, será perenne, será permanente, será inmortal.